Ya empezó, ¿verdad? Fugging rap, ya, ya, ya. La perindola. ¿La perinola? ¡Aso! ¡No manches! ¡No manches! Este va a ser muy perro, esto nunca lo he pasado yo, güey. Yo nunca lo he jugado. Está bien largo, güey. Pero se puede, esto ya está en fin. Sí, se puede, sí, se puede. ¡Vámonos! Ya está atrás, no friegues. Oigan, ¿ya vieron donde dice como café? Hay igual uno de Hawk Dog que está súper chino. ¡Vámonos! Me sacaron, bien feo. ¡Oh, oh! ¡No! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Vámonos! Eh, bueno. ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡No, me dio esa cosa! ¡Corre, corre, corre! ¡No, ya me dio dos veces! ¡Uy, ya pasé! ¿Quién es verde? ¿Eres tú el verde, verdad, Leo? Sí, sí. Ah, bueno. ¡Ah, la sacó un blando, un vato! Ya vi a Fer y a ti. ¡Ay, ya, mira, mira! No, vale, me dio. ¡Vámonos! Por el medio nunca he intentado pasar porque nunca puedo, güey. No pasé por el medio. Nunca puedo ir por el medio, güey. ¿Tú se va? Ahorita vas tú, eh, a ver. ¡Saní volando bien, cabrón! No, no, está el partido, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Parte! ¡Oh, oh! ¡Pase! ¡No! ¡Parte, parte! ¡Sí! ¡Ah, me clasifique ya! ¡Oh, no! ¡Oh, viste eso, güey! ¡Me clasifique! ¡Vámonos! ¡Uy, no! ¡Sí puedo que me salve ahí! ¡No pasé, no! ¿Dónde estás, Leo? ¡Vámonos! ¿Te clasificaste ya? ¡Te clasificado, papá! ¡Eh, se paró ahí para que no me encara, yo! ¡Qué hijo de su madre, güey! ¡No te veo, Leo! ¡Eh, Leo! ¿Dónde está, Leo? ¡No lo veo! ¡No me aparece! ¡Wey, ya iba a pasar, pero un pendejo se puso ahí en medio! ¡Ah, mira! ¡Estoy viendo a Joab! ¡Ah, Joab, ya se clasificó! ¡No te veo, Leo! ¡Aquí está, aquí estás! ¡Ya vi a Joab! ¡Ya clasificó! ¡Ah! ¡Leo! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Brinca! ¡Tirate, tirate! ¡No, veo, Leo! ¡Clasificas, clasificas! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Ah, vete para la izquierda! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Sí, clasificas! ¡Sí, esto es todo, esto es todo! ¡Wey, ya iba a clasificar, pero un cabrón se puso en medio de esta madre! ¡No manches! Ahí donde está la hielice morada se paraba, güey. ¡No pasó! ¡Este está bueno, eh! ¡Me gustó! ¡Oh, estaba muy cabrón! ¡No, yo no voy a jugar, porque desde que me quedé así para la meta ya... ¡A mí se quedó literal en el aire, güey! ¡En la meta le ganaron! ¡No manches! ¡Así en el aire se quedó, jojo! ¡No manches! ¡Está muy bueno! ¡Ojalá pongan el de Fucho, está chido! ¡Está chido, sí, entonces! ¡El de... ¡Malancha otra vez! ¡Este está más o menos fácil! ¡Mua! ¡No, este está bien difícil, güey! ¡Está fácil! ¡Más o menos! ¡Pero dejamos un chingo! ¡Pero dejamos un montón! ¡Ah, la estoy ya sacada! ¡Dos! ¡Venga, tercera fila! ¡Chia, leo! ¡Está bien ir por el medio, eh! ¡Por el medio! ¡Hace balance! ¡Ah, ah, ah! ¡Me caigo, me caigo! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡No, me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡No, me tumbaron, güey! ¡Va a haber mucho peso! ¡Me tumbaron, güey! ¡Ah, a mí también me tumbaron, güey! ¡Voy atrás de... ¡No, no puedo pasar, güey! ¡No puedo pasar! ¡Ya, ya, ya, llega el checkpoint! ¡Ay, qué... ¡No, no, no brincas porque me voy a caer! ¡Aguántalo, aguanta! ¡Ahí, ahora sí, Leo! ¡Ahora sí, Leo! ¡No, no, no, párate! ¡No, párate! ¡Para! ¡Güey, me caí! ¡No, no se puede pasar! ¡Está súper difícil! ¡Ya le estoy dando la vuelta, Fer! ¡Te tienes que regresar! ¡No, está súper difícil! ¿Tú sí pasaste, Leo? ¡Sí, sí! Güey, yo no pasé... ¡No, yo tampoco! ¡Está muy empinado eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Está muy empinado eso, güey! ¡Por eso se están cayendo! ¡Aquí estoy contigo! ¡No, vamos a perder! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no estoy, no estoy, no estoy! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, primo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ale, acá, que hay menos gente! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, primo, primo! ¡Primoooooo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Yo sí me salvé! ¿Te caíste, Fer? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero aquí voy, aquí voy atrás de ti! ¡Ya, ya voy, ya voy, aquí! ¡Ahí está, perfecto! ¡Vámonos! ¡No, me caí, me caí! ¡No, me caí, Fer! ¡Ya, ya me recuperé! ¡Voy atrás de ti! ¡No, no, no! ¡¿Por qué me caigo?! ¡Ah, no! ¡Es que está muy inclinado, güey! ¡Ya me regresaron un montón! ¡No, párate, 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 compito! ¡Ya llegué a la meta! ¡Ya llegué! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡No, no estoy aquí! ¡Nos voy a esperar aquí en la meta! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ya llegué al tercer checkpoint! ¡Con fuerzas! ¡Yo también! ¡Ya vi al job ahí! ¡Ya vi a la paloma! ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡Hola! ¡Eh, no me empujen! Bueno, ya voy a pasar, porque si no, no paso. ¿Está contigo, primo? ¡Derecha, derecha! ¡Ay, no, no, no! ¡Derecha! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, está súper inclinado, Fer! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Ahora sí, ahora sí, Fer! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uf! ¡Ale, primo! ¡Llegamos! ¡Aponente, porque está el tiempo ahí, güey! ¡Zquierda, izquierda! ¡Ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está! ¡Sí, llegamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! ¡Buena! ¡Uf! ¡Hala! ¡No manches! ¡Se me complicó bastante! ¡No, sí! ¡Te puedes contactar, no! ¿Undonelito? ¿Undonelito? ¡Undonelito! ¡No llegaron, pero no pasaron! ¡No, ahí te vamos a sacar el Facebook y automáticamente te va a redirigir! ¿Todos pasamos, verdad? ¡Sí, todos, todos, todos! ¡Buena, buena! ¡Ya, va, habla! Creo que está jugando al güey, el chiquito. ¡Ah, ok! ¡No manches! ¡Va, ahorita en la siguiente ya le toca a Abby! ¡A ver qué toca! ¡No, esto no me gusta! ¡No, este es el que te digo, Fer! ¡Nunca he podido pasar este! ¡Nunca! ¡Sí, este que jugué hace el reto! ¿Te acuerdas, Leo? ¡Sí, no se puede pasar! ¿Ustedes ya lo pasaron? ¡No! ¡No, no, no! ¡Es que en el segundo, en la segunda parte donde están esos tubos que salen y salen siempre metidos! ¡Los amarillos! ¡Andale! ¡Llegué a los tubos amarillos yo! ¡Y ya! ¡Ahí me quedé! ¡Yo llegué! ¡Pues hasta el...! ¡Ah, hasta los amarillos! ¡Ahorita les digo a dónde! ¡No he podido pasar de ahí! ¡Ah, ese que parece gallina está bien chido! Luego me han tirado igual un buen de veces aquí ¡Ah, bella, me casi me tira! ¡Viste, va! ¡Oh, la máquina! ¡Porre, curre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Estoy en el borde! ¡Estoy en el borde! ¡No, me aplastaron! ¡No, ya me mataron, güey! ¡Ya me metí ahí como pendejo! ¡No, no, no, no! ¡Aquí es hasta donde llego, Fer! ¡Aquí ya no puedo pasar nunca! ¡No! ¡No, me caí, me caí, me caí, me caí! ¡No, me caí! ¡No, no, no puedo pasar! ¡Quítense, quítense! ¡A ver! ¡Rex! ¡Es la primera vez que lo voy a pasar! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡No, ya me pasó! ¡Ah, esto ya lo había pasado! ¡Uy, sí es cierto! Pero me tumbó esta cosa, ¿verdad? ¡Ale, es que está bien difícil, Fer! ¡No! 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 Pero ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en los tubos amarillos, en los tubos amarillos ¡Me tumbó! ¡Wei, me tumbó! ¡Vámonos, vámonos! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Fer, déjamelo, aquí está Nunca he llegado ahí, Fer, carajo ¡Oh, lo pasé, lo pasé! ¡No, ¿eso qué es? ¡No manches, Álvaro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, ya te tomó, Fer! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, Fer! ¡Hala, hala! ¡No, no, no! ¡Sí, clasificaste ya, Fer! ¡Ya clasificaste, ya clasificaste! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh, oh, empujó! ¡Uy! ¡Aví, vámonos! ¡Hala, no manches! ¡No manches! ¡Bien complicado! Ya quedan bien poquitos Ya quedan como cuatro, nada más, o dos ¡No, creo que ya nada más quedan dos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, perdió, perdió, perdió! ¡Ya se queda uno, Fer! ¡Perdió, perdió, perdió! ¡Ese vato, ya perdió! ¡No, no! ¡Ay, no manches! ¡Sí, clasifica, sí, clasifica! ¡Ya la armó, güey! Ahí está ¡Ya, pasó, pasó! ¡Clasificaron seis! ¡Hala, madre! No, es que este es el más difícil nunca he podido, güey, este ¿Quién clasificó? ¿Clasificaste, Leo? ¡No! ¿Nada más yo? ¡Nada más tú! ¡Nada más tú, güey! ¡No, te toca el siguiente! ¡No, ya no! ¡Ah, vamos a ver, vamos a ver! ¡Está bien complicado ese, eh! ¿Te cambiaste? ¡Sí! ¡Que no son de colas! ¡No me gusta! ¡Sí, sí! ¡No, te va! ¡No, otra vez este, vato! Es que siempre la final es ese, chale, o el otro es del pato ¡No me gusta, no me gusta! ¡Ya me traumó este! ¡Ah, el de la cola la tiene el de casco azul! ¿El Carlos creo que es? ¡Está atrás de mí! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya me la dieron nada más! ¡Por fin! ¡Ya! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Espérate, espérate, Fer! ¡Yo estando viendo Fer! ¡Oh, aguas, aguas, aguas! ¡Oh, ese de mi esbole está súper chido! ¡Zoom! ¡Me tengo que aguantar bastante tiempo! ¡Adiós, vato! ¡Hala, buenísima! ¡No! ¡Ah! ¡Corre, Fer! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hola, putito! ¡Hijo de perra! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Es que viene! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Ay, no se la quité! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A dónde, a dónde! ¡Pero, tengo 30 segundos, güey! ¡No! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡No! 20 segundos, vato. ¿Por qué siempre quita 20 segundos? Se desmaya. Es que es lo que no me gusta, que no puede caer parado. ¡Pinche menso! No, ya se los llevó, güey. Ya no creo que lo alcancen. No, se le cansa, güey. ¡Sí le cansa, güey! ¡Sí le cansa, sí le cansa! ¡Ahí, ahí lo tiene, Fer! ¡Híjole! ¡Se las aplicó, güey! ¡Se lanzó! ¡No! ¡No mates! ¿Viste cómo se lanzó? ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba bueno! ¡Qué rato este güey, eh! ¡Bueno, todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!